Música Bueno gente, ahorita vamos para la isla de Perico Aquí tenemos a Juancito Vamos ya con todos los poderes A ver si no valemos Ahorita y quedamos atollados por acá Así que Sean bienvenidos a este video De El Salvador L.U. Quiero preguntarle Si Que opinan ustedes Si le ponemos al canal El Chelebeto Ya que El Salvador L.U. Porque andábamos bastante antes Pero Ahora básicamente Solo Yo ando Solo Entonces Espero Dale que ahorita me baja La caloneta Espero que me digan Ahí sus opiniones Si les parece bien Si le ponemos El Chelebeto O lo dejamos a si mismo O lo dejamos a si mismo Aquí estamos Ya ahorita en lo que es la playa de Conchillan Dale Dale No te ve Que bonito se debe aquí Contarles que Está caliente El agua aquí Este lodillo Está que quema Bueno ya estamos aquí A Rumbo para la isla Canaria Isla de Perico Así que Como podemos ver allá Al fondo Nuestro cerro de Conchagua El departamento de la unión Ya vamos Rumbo para allá Estamos Buscamos la hora más fresquita Ahorita Verdad Así que Vamos a grabarles un poquito Cuando estemos ya dentro Del Golfo de Fonseca Y cuando estemos allá Disfrutando Verdad En familia Ahí con la familia De Juancito Molina Así que Algo nuevo Para ustedes Para que ustedes también Disfruten Lo que tenemos Aquí en El Salvador La unión Tenemos ahí A nuestro amigo El Pelicano O el Garzón O Pelicano 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 Y aquí estamos ya En el Golfo de Fonseca Ya estamos adentro En los adentro Aquí tenemos A la familia De verdad De Juancito Molina Andamos con todos Los poderes Vamos rumbo a Perico Espero les guste Este contenido Un contenido nuevo Para nuestro canal Espero les guste Y dejen su comentario Más que todo Nos ayuda mucho Ya tenemos ahí Como dije Juancito A los pescadores Artesanales Buscando El tiro Verdad Ya las personas Que son de aquí De Wilkill O personas Que saben de la pesca Ya saben que es eso Verdad Que andan buscando Su Su lugar Su lugar Para tirar Hacer su tiro Y tal vez Primeramente Dios Cuando tire El transmayo Y lo saquen Saquen buen pescadito Buen producto Para llevarle El sustento El pan de cada día A su familia Verdad No creas Ahorita son Las 12 del mediodía Y vean Están trabajando Esta gente En el solazo Igual que allá Verdad Desde las 4 de la mañana Desde las 4 de la mañana Andan esta gente Aquí trabajando Y ya creo que Media hora más O una hora más Van a estar acá Y Buscan la casita Y todos me conocen De Quien era ese diablo Con todos los poderes Dale, dale Lo malo es la cámara Que no se puede acercarnos Vean que bonito Verdad Nuestro Golfo de Joseca Como podemos ver allá Creo yo Que queda Honduras Abajo Sí Aquí la isla Que se ve allá Es la de Conejos La que disfruta El Salvador Contra Honduras Ah, la chiquitilla La chiquitilla La grande Que está allá Para allá Es la isla De ¿Cómo se llama? La flor La flor No, como se llama La isla La más pala ¿Y la de Bapala La más grande? La pala Aquella Y la La isla Que está aquí Este lado La de aquí De Sacatillo Pero aquello Que ven allá Como azules Ya son volcanes O cerros De Honduras Honduras Nicaragua Creo yo No Aquí tenemos A nuestra gente Ya trabajando ¿Qué onda, Lolito? ¿Qué onda, Lolito? ¿Qué onda, Lolito? ¿Qué onda, Lolito? ¿Anda, Lulito? Ay, pues, viejo Con todo de jaipear Dale Miren, que bonito Miren, que bonito Ahí anda El muchacho Ahí, mi amigo Lolo Con su esposa No sé si lo llevan De remolca Pero vean Así se llevan Porque el de Lolo Creo que es un 15 Y el otro un 30 Lo llevan como de remolca Para que vayan más rápido Para que vayan más rápido Para la casa No No No, ya Se le jodió el motor Oh Y el compañero Lo lleva ahí Así que Así que llevan De remolca A Lolito Ahí Y eso es bonito Verdad Que aquí Entre Gente que trabaja En el mar Pues se ayuda Unas con otros Este niño Ya es pescador Ya abajo ¿Cuántos años Tenemos vos? 10 A los cuántos años Te trajo a tu abuelo Tamanique a pescar A los 5 A los 5 años ¿Y te gusta el mar? ¿Qué es lo que más te gusta Del mar a vos? Cordeliar Cordeliar ¿Y a tu hermano el otro? Él es bueno para casquear ¿Casquear? Le gusta mucho casquear Es bueno Casquero El hijo de Chasí El hijo de Chasí Pero ahora te das cuenta Que no hay casco ¿Verdad? No Cuesta Pero en aquella parte En aquella zona Tiene esta manera De contigo bastante ¿Crees? El azul masado contigo Pero tan caro Que la odiana Está cara A un dólar un casco A un dólar un casco Imagínate A un dólar Bueno Por suerte Que a aquellas omejas Que anduvieron kilos De recate y pesca Vengan a 5 dólares Le aparon Ajá A 5 el casco Pequeñito La ocena Ajá La otra está A 10 Parece o a 12 Bueno Vamos a dejar Por aquí este video Y cuando estemos Más adentro De allá Llegando ya casi Para la isla De Perico Vamos a continuar Ahí Porque si no Se van a aburrir Del contenido Así que Ya pues 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 Como podemos ver Ahí están ya sacando Las redes Las simbras Ahí están Lo están aquí Lo están corriendo Y ahí está El que Y huevo Todo Y todo Los tomates Dando vueltas Sale mejor Que los lleves Y después Puedes atraerlos Y estamos Más cerca De Perico Así que Para que se recuerden Ahí está sacando La simbra Gente Vamos a dar Un poquito De zoom ¿Cómo es ? La isla de Perico Que se vean Así que Estamos ya Ready Con todo Ya Casi Llegamos Ya Vamos A ir a bañar Cosas Y potes Allá Para Semana Santa Es típico Verdad Que las personas Vienen acá A estos lugares A estas playas De acá Y también Para los primeros O 25 de diciembre Para el 25 de diciembre Y para el 1 de enero Son que estas playas Se llenan Más Verdad Nosotros vivimos Los que vivimos Cerca de aquí Bueno Los que vivimos En Huichil Punta de Jocote Son los que vienen Más a estos lugares Acá Y a playita A playona Así que aquí tenemos La isla de Perico Vamos a ver Por donde Los lleva Juancho Estamos llegando Estamos llegando A la isla De Perico Gente Este es el importe Sabe todo Ahí Se va a sacar allá Nero Se va a poner buzo Se va a tirar allá Para la lancha Se van Mirate Ya te dijo Ahí estamos Ahí estamos Mira Ahí está bañando Este cabrón Estos animales No tienen ninguna pulga Ellos mismos Ahí vienen Yo primero Vamos ya Estamos ya Don Juancho Ahí atizando el juego Para hacer la carne asada Bueno Estamos ahorita Situados En lo que es La isla de Perico Estamos en una isla Señores Esta es la isla De Perico La propia Perico Es la otra Esta es la La periquito La más pequeña La más pequeña Esta pegada A Perico Señores Aquí verdad Si su mujer es celosa Y la se va a usted Y usted es muy guapo Vengase a vivir Por estos lados Que aquí con nadie La va a celar Solo que salga Las iguanavas Porque las mujeres Buscan un motivo Para pelear Ahí estamos Hay que cuando ya Les ponga La carne asada Así que Vamos a continuar Porque Porque si Si ustedes quieren venir Para Semana Santa El otro año Quieren venir El 24 de El 24 El 25 de diciembre A esta playita Pues puede venir A esta playita Ya habíamos venido Nosotros aquí Aquí abajo El Golfo de Fonseca Aquí viene todo El Golfo de Fonseca Se hace desparrillada Aquí Y juguata Y juguitos Y una juguata Si yo pensé Que aquí vamos a hacer Aquí vamos a hacer La comida Pensé yo Y allá tenés De ver todo el panorama Ya Por el Golfo de Fonseca Mira Miren que hermoso Se ve aquí señores Buen paisaje Nada más que La entrada De la playa Esta chaleña Aquí vamos Hay un poco de piedadita Pero la otra parte Del otro lado Está mejor Hay más Más arena Bueno Para bañar Tendríamos que esperar Bien que llenara Bien el agua Para que uno Seguera nadando Para allá Para allá El otro lado Está más mejor Porque no hay No hay piedra Ya está No hay ni cito Hay más Pero pega más el sol A esta hora de la tarde Y aquí tenemos Esta rica sombra Y estos Estos palos De siembra Te acostas aquí Mira Dios mío Adiós Preocupaciones Si Ambe Así que este juega Aquí ando Aquí Es que como aquí Casi no viene gente Pero aquí es el lugar Para bañar Ideal Esta es la entrada Usted entra Y sale aquí Aquí no hay muchas piedras Y aquí usted viene A descansar En esta coquilla Y si hubiera Hubiera bastante gente Que viniera aquí Hacer turismo Limpiara Para que quedaran Más bonitas Estas playas Para vos Claro Se agarra su machetillo Ven así ladito Y comenzara a limpiar Para darles vista A todos A todos Para allá Pero si de esto No sé que quedaba bien Aquí como que Hiciéramos Como que Algo turístico Si No más que Las autoridades No se preocupan por eso Ajá Los gobiernos Las alcaldías Quieren Descidado Todo esto Acá Si Estas playas Son mejores Que las del Tunco Si Se llamaron Más turistas Estranjeros Para bañar Y pues también Para que la economía Mucha gente También invirtiera Para hacer un negocio Para cualquier cosa Porque la gente El conchillal Trabajaría Para traer turistas Para acá Ajá Una vez que La gente Se llegara A acoplar Ya fuera Viendo a la gente Poco a poco Y ahí va avanzando Esto Si Hombre Así que Las autoridades O alguien Que tenga billetes Que van a invertir acá Y le digo Que poco a poco Esto se va A poner bonito Pero lo que Lo que hace falta Es el billete 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 Eh mira Que esta es una visa Agradable Mire que Vivir en el mar Es bonito Trabajar en el mar Es para Para hombres Es para hombres Señores Pero si Pero venire En esta En esta brisa Aquí Puta Aquí estamos Felices Bendecidos Bendecidos Está Está fresquito Mira aquí Encontramos Las semillas De Alarmitania De Gokube Ustedes comen Una de estas Y Ustedes ponen Se cura Rapidito Mentira No me hagas caso Perdurita Que va a llevar Al arroz B Así que Tenemos Rábano Cebolla Chile verde Tomate Apio Cilantro Lechuga Lechuga Y ya Un guancho Está guinando La maca Ahí Que se lleva A viaje Vaya Por ahí Por ahí Por ahí Maribel Ahí está Mire gente Véngase Para acá Mire Si usted Es de ahí Del cantón De nosotros O de otra parte O Si es de la unión De nuestros alrededores Pues Relajadita Ahí Vaya Lo que le quiero decir Yo es que Si Usted es de la zona oriental Vea Usted es de la zona oriental Y quiere venir A perder el estrés Que ha tenido Tal vez Un mes De trabajo Súper agotado Y todo eso Ven que hace un día En la mañana Mire Se van para Se van para Para el conchillar Busca a un hombre Que se llama Tamanique El que los venga A dejar Y los venga A traer Mínimo Les va a cobrar 25 dólares Para venir A dejarlo Y a traerlo Se vienen acá Y el que los traiga Aquí Esta isla O si Traigan ustedes Su jamaca Su lazo Su comidita Porque aquí no venden Comida Y no hay tienda ¿Verdad? Pero usted va a estar aquí Disfrutando De un clima Agradable Sin gente Sin bullismo Y sobre todo Sano Aquí no tenga Preocupaciones Que le van a salir Alguien Y todo eso No hombre Véngase Para acá Eso sí Verdad Que si vienen No traigan basura Y no la boten Que tenga una bolsita Para llevarla Ajá Acá va Así que La gente que vive Aquí en la isla Son gente Bien amable Si usted quiere Traerle su detallito También pues Es bienvenido Para las personas De aquí De la isla Mire mire Aquí estamos Descansando Eso Descansando Disfrutando Ay Saludos a todas Esas personas Que me apoyan Ahí Que ven nuestros videos Muchas gracias Ahí verdad Saludos a todos Esos amigos Que nos ayudaron Para celebrar El día del niño Que todo fue Un éxito Gracias a Dios Gracias ahí Verdad Y poco a poco Vamos ahí Alguien que Si sabe Cómo puedo Monetizar El canal Que me mande Ahí Este Un mensaje A mi Facebook Me pueden encontrar Como el Chelebeto O si no Les voy a dejar Mi número de teléfono Verdad Por acá Para que ustedes Me escriban Al Whatsapp Y tal vez Me puedan ayudar Porque ya llegamos A los mil Y quiero verdad Ver de qué manera Puedo monetizarlos Pues tal vez Algún día Ganar mis fichitas De ahí de Youtube Porque ahorita No estamos Depengando De ningún salario Gente Así que Gracias ahí Vamos a seguir Más ratito Miren Está Juancho Ya Ahorita Va a asar Unos elotes Ahorita Yo creo Que los compró En el centro Porque ahorita No hay Muchos elotes En las milpas Que tenemos Villada Todavía Esas milpas Están en jilote Vaya raza Aquí vamos a comer Ya Una rica Deliciosa Carne asada Con su Respectivo cebollín Su choricito Arrocito Chimolito Y ahí estamos Verdad Tenemos ¿Cómo te llamas Bobo? Negro ¿Cómo te llamas? Daniel Ahí tenemos Niño Daniel Y a comer También Tenemos acá La Vanessa También Aquí tenemos Ya Juancho Todavía cocinando Así que Vamos a comer Y luego Seguimos Verdad Yo creo ¿Van a bañar Ustedes Después no? Entonces Después Cuando ellos Coman Van a esperar Unos diez minutos Más A quince Para que El arrocito No se soplen Adentro del mar Y no nos llevemos Soplados Así que Después Vamos a grabar Hay unas tomas Ahí Bueno Pues mis amigos Como ven Ustedes Aquí Ya la familia Y las amistades Ya están acá Comiendo Sus sagrados alimentos Aquí con el amigo El chilegueto Reañado Nomás Aquí gente Jodido Lo tenemos acá Jodido Me tiene Juancho Aquí Con carne asada Carne asada Y mole Y lo que quedaba De arroz Y lo que quedaba De arroz Creo que Hay un poquito Más de arroz Allá El amigo Ahí ¿Qué fue mi amor? Bueno Ya no quiere Ya Pero hay otro Que quiere Ahí te vamos a ver Va Ya me traen También lo mío Aquí Servidito Rico Aquí también El hipote El hijo Bien jodido Con la sobrina También Hola amor Bueno pues amigos Los dejamos ahí En visiones Ahí estamos Ahí estamos Así es Estamos rebañados Gente Así que Bendiciones ¿Qué más les puedo decir? Estoy rebañado Bien viejito Aquí asando Los cascos Ya estos hipote Ya fueron a conseguir Los cascos Ahí nomás los conseguiste Los cascos Ahí está hermanero Con todo Para aquellos que ven aquí Pues aquí nomás Se va a conseguir Los cascos También hay Ahí está Chelebeto Está jodido Ya está Está escaldando A mí como un hijo No se acuerda A mí no me cae No se acuerda Jejeje Te lo prendieron Te lo prendieron A ti A ti A ti A ti A ti Vaya Para todos mis amigos Ahí Para el que se acuerda Ahí como asaban Los cascos Y los comía Bien asaditos Ya están listos Ya Ya están listos A coger Los hipote Bueno Echamos un poquito De Limoncito Vamos a echarle chile Y para adentro Y a vos te gusta Te hace daño Que te pega Alergia Te encanta Vamos Entonces vamos a probar Ahorita Hola gente Aquí ya estamos Ya bañando Aquí en la isla De Perichito Ya con todos los poderes Vean que rico está El panorama Aquí El agua está Deliciosa Así que Gracias ahí A Juancho Verdad A Juan Molina Que nos trajo ahí Para disfrutar Para enseñarles Estos paisajes Alguien que tenga Alguna lancha Aquí también Reparan lancha Por allá Son los muchachos Que reparan lancha Y también Si ustedes quieren Hacer una lancha Creo que también Aquí hacen lancha Así que Pueden venir Verdad Hacer lancha Así vamos a poner Porque si me pongo Al otro lado Pues no me veo Aquí Saludos ahí A nuestro amigo Mandrake Y a todas las personas Que Que comparten Nuestros videos Saludos a HeartSoundNOW A Henry Amaya Este A Salvadoreñas En USA A Jimmy Block A Block De San Alex Romero A Señor Pesca También Muchas gracias Ahí Todos No Que estoy grabando Solo yo Solo Salgo Yo Aquí A todos Nuestros amigos La verdad Estoy feliz Ahorita Contento Relajado Como el Mágico Gente Bendiciones Desde La Unión El Golfo Fonseca Gente Aquí Está Hondo No No Te voy a jugar Puedo Nalar Ok Ahí Estamos Así Así Que Si Ustedes Quieren Traer Su Lancha A Arreglar A Reparar Aquí A la Isla De Periquito Están Aquí Estos Muchachos Con Todo Voy A Dejar De Grabar Porque Ya Pusieron Lo Que Es La Música Y El Copyright No Perdona No Perdona No Perdona Así Que Que Podría Decir Estamos Feliz Y Contento Gente Y así Es como Nos estamos Despidiendo Ya De la Isla De Periquito Gracias Ahí Por Acompañarnos En este Video Gracias Ahí A la Familia Molina Y También Vean Que Linda Atardecer Ya Llevamos Un Poco De Frío La Verdad Y Esa Que No Ha Corrido La Lancha Porque Lo Metimos A Bañar Así Que Cuando Vayamos También Un Poquito Para Despedir El Video Lleando Mucha Carga En La Cámara Así Que ¿Quién Te De Ustedes? Vamos a ver Que Lo Que Lo Lo Que Bonito Se Vean Entonces Ahí Está La Isla De Periquito Y Aquí En Este Costado Tenemos La Isla De Perico Ya Vamos Rumbo A Catita Señores Vean Aquí Estamos En Cada Cada Día A Sus Familias Así Que Vamos A Dejar Un Stein Lab Así Que Amigos En El Próximo Vino Cuídense Bendiciones Que Jehová Dios Que Lo Cuide Siempre Y Por Favol Date La Madera De No Morirse Aluda Ahí Viejito Despídense De Ahí Por Lo Alude Ahí Le Tengo la Mano Jehová Ahí Está Jajaja Jejeje 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 Muñoz Ni 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 Gracias por ver el video.